...desde la sede administrativa de la Asamblea Nacional, lugar donde tendría una reunión la Comisión de Administración y Servicios con respecto al tema de la vivienda. En esta oportunidad vamos a hablar con el diputado del Gran Polo Patriótico, Ricardo Molina. Diputado, el día de hoy se esperaba la visita o la asistencia del Ministro de Vivienda. Su posición al respecto se excusó el día de hoy y con respecto también a las posibilidades que creen ustedes pueda tener la modificación de esta ley de Misión Vivienda Venezuela. Bueno, lo primero no tengo nada que decir, sencillamente se excusaron, tienen sus razones de peso y los pusieron allí en la comunicación que consignaron a la Comisión. En cuanto a la discusión de la ley, en realidad apenas comienza. Nosotros estamos trabajando en cuanto a la asistencia a escuchar, a recibir las opiniones de los diferentes sectores. La semana pasada estuvo, por ejemplo, la representante del Instituto de Vivienda del Estado Miranda, planteando unas situaciones que ellos no han podido resolver, que por cierto desde el Gobierno Nacional sí se han resuelto y nosotros les hicimos la invitación, les podemos prestar la asesoría, el apoyo necesario para que esos problemas que ellos aún no han podido resolver, nosotros ayudarles a que los resuelvan. Estuvo la representante de vivienda de la alcaldía de Sucre, tuvo a bien mostrar acá en la comparecencia una cantidad de desarrollos extraordinarios que se han construido en el municipio de Sucre, del Estado Miranda, pero no por la alcaldía, no por la gobernación, sino por la gran misión Vivienda Venezuela. Y luego estuvo un representante del órgano distrital de vivienda, del gobierno de Distrito Capital, donde expuso todos los avances de la gran misión Vivienda Venezuela en Caracas, donde se han construido más de 90.000 viviendas, donde hay en construcción actualmente más de 6.000, y con la visión profundamente social de lo que significa construir ciudad para toda la gente, para incluir a los excluidos, para que quienes siempre vieron la ciudad desde las afueras, desde el perímetro, desde las zonas marginales, como lo llaman los técnicos, ahora puedan formar parte de esa ciudad, disfrutarla y tener acceso a todos los equipamientos urbanos a los que tiene derecho. Usted durante la sesión hacía objeción a este proyecto de ley, porque consideraba que se estaba mercantilizando justamente el proyecto de la misión Vivienda. ¿Cuáles son las modificaciones que ustedes han presentado aquí antes de su comisión? Bueno, lo primero que nosotros decimos es que está comenzando apenas la discusión en detalle. Tenemos que, todavía nos falta mucho trabajo por hacer, debemos insistir, el contenido de la ley en lo que se refiere a la propiedad de las viviendas es un planteamiento reiterativo, puesto que ya existe una ley del régimen de propiedad de viviendas, de la gran misión Vivienda Venezuela, donde están establecidos todos los parámetros para dar la propiedad. Pero es que en ese proyecto también presentan, a nuestro juicio, el verdadero trasfondo, que es la liberalización de los precios de los terrenos. Volver a calcular los terrenos de acuerdo al mercado, lo que haría inviable el desarrollo, la construcción de dos millones de viviendas más, de aquí al 2019, porque los terrenos no se pudieran comprar. Ellos están proponiendo en ese proyecto de ley, suprimir tres capítulos de la ley de emergencia de terrenos y viviendas, en el capítulo 7, 8 y 9, donde se establece la manera de acceder a los mejores terrenos para construir viviendas para el pueblo, y plantean la eliminación de la ley de determinación de justo y precio de los terrenos para la gran misión Vivienda Venezuela. Con eso, eliminarían la posibilidad de que dos millones de familias tengan sus viviendas con recursos del Estado, de aquí al 2019. Ese es nuestro planteamiento de fondo. Bien, son las palabras del diputado de la Asamblea Nacional, integrante del Gran Polo Patriótico. El diputado...